¿Cómo te llegó el proyecto? Pues me lo mandó Bambú, en este caso le conté a Teresa y Ramón, y me mandaron los dos primeros, me dijeron, mira, tenemos esta serie, todavía no tenemos los siguientes, pero sabemos la biografía de toda la serie, qué va a pasar, cómo va a acabar, lo leí, les pregunté sobre el personaje, qué tenían pensado, hasta dónde tenían pensado llegar con él, y cómo acabarlo en esta primera temporada, ese thriller psicológico que tiene un poco la serie de lo que le pasó a él cuando era un niño. Me lo contaron y dije, me apetece mucho hacer esto, me apetece componer y crear este personaje, este Marco Moore en Instinto. Y justamente, ¿cómo lo preparaste y cuáles fueron tus referencias para construir a Marco? Pues lo preparé con mucho ensayo, hablando mucho sobre él, el trabajar desde un sitio de alguien que le ha pasado algo cuando era un niño y ha bloqueado todo tipo de emociones, o podía tener casi hasta un punto Asperger, o no sabe, ¿no?, como al bloquear todas esas emociones y crear esos caparazones, no sabe relacionarse con los demás, no sabe tratar a su hermano pequeño, lo tiene metido en un centro, no sabe tratar, no sabe tratar emocionalmente a las mujeres, la relación con su compañero de trabajo, es simplemente laboral, es decir, es alguien que está completamente desconectado consigo mismo, con su ser, su cuerpo por un lado y la manera o la emoción por otra. Entonces, lo opaco, la frialdad, el introvertido, el cuerpo tosco, pues esto ha sido un poco la creación y un poco el componente del personaje que era lo más difícil. Después, en lo físico, yo veía a un tío no obsesivo compulsivo, y eso lo que al final trae es alguien que se cuida muchísimo en la comida, en la alimentación, en tener todo ordenado, entonces el físico también buscaba eso. ¿Costó mucho rodar las escenas de sexo? Al principio un poco, al principio era todo bastante raro y el entrar en un club, es decir, era una planta enorme donde la recrearon, pero no era entrar en una habitación donde uno era maquillaje, otro en una sala era el club, es decir, toda la planta del edificio habían construido el club, en el pasillo, las habitaciones casi temáticas, salones, todo estaba recreado, entonces fueron dos semanas, todos los días, 10-12 horas, había momentos difíciles, y ya no solo por mí, sino todos estos actores que estuvieron ahí trabajando, bailarines, figuración, hicieron un trabajo maravilloso, porque había que exponerse, y todos se expusieron, todos estuvieron a favor de la serie, del trabajo que estábamos haciendo, y en este momento tengo yo, si tengo la oportunidad de darles las gracias, porque el club es gracias a todos ellos al final. ¿Crees que este tipo de series serían muy difíciles de hacer en la televisión abierta? Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, a lo mejor sí, pero por algún momento que tiene la serie sexual y demás, aunque para mí ya estamos mucho más acostumbrados a un tipo de series, y a un tipo de géneros y de tramas un poco más con carga sexual, o sea, yo no sé de dónde echaban Spartacus en su día, no sé si en Cuatro la llegaron a echar en, pero series, Juego de Tronos, no sé si han llegado también a ponerla en televisión o no, solo plataformas, pero bueno, tienen una carga fuerte. Creo que cuando hablamos de un thriller erótico, no hablamos de cuánto se vea sexualmente solo, sino estamos hablando de un tono que tiene la serie, la serie de todos los ratos piel, la serie de repente son planos de boca, son respiraciones, son manos, son ojos, son caricias, creo que se basa más y se refiere más a eso, cuando dice el thriller erótico, que todos los personajes están cargados de una sensualidad, y también como la cámara cuenta, la música, creo que viene más un poco de ahí. ¿Crees que en los últimos años la televisión española ha cambiado mucho? En materia de series. No, no, yo creo que, mira, pasa que ha pasado todo, yo creo que un claro ejemplo es La Casa de Papel, La Casa de Papel era para Entrena 3, y La Casa de Papel se ha convertido en la serie top de Netflix, de la plataforma, al final es lo mismo. Que el tipo de público tal vez es, tienen que llegar a mucho más público, abarcar mucha más gente, y que a veces tendemos en las series de solo verla el miércoles, cada miércoles un capítulo, meterle a veces comedia, drama, miedo, acción, pues sí, porque quieres abarcar al máximo público posible. ¿Qué te da las plataformas? Abrir mucho más los géneros, y ser mucho más específicos con el proyecto y con el género. Pero, al final, yo la diferencia la tengo clara con el barco, no sé cuántos años era del barco, siete, ocho años. La manera de grabar es la misma. Los equipos son los mismos, los directores, al final, que están detrás de las series, si no es un orbizu o no está, que vienen del cine, son los mismos. Entonces, yo la diferencia, para mí sigue siendo igual. Si cambia, o ha cambiado en el cine, el cine, bueno, y ahora también se ha asemejado muchísimo, porque es la era digital, y al final el cine y la televisión también van muy de la mano ya. Pues cuando se rodaba, no, cuando era 35, era distinto. Pero yo no noto de verdad mucha diferencia. Vienes proyectos muy distintos. ¿Crees que cada nueva serie o película que te llega es un desafío interpretativo? Sí, sí, sí. Bueno, yo busco eso. Vengo de rodar una peli ahora con Paco Cabezas, Adiós, se llama, interpreto a un tipo de Sevilla, de las 3.000 viviendas, de los pajaritos, y le he puesto acento. Es decir, si hay, en cada proyecto que hago, tiene que tener un riesgo, y tiene que tener cosas que a mí me pongan y me parezcan atractivas. Si no, si son personajes que ya he hecho, si son personajes que me colocan en un sitio confortable, en una zona de confort, no me va a interesar ni a mí ni le va a interesar al público. Me interesa más ofrecer un proyecto como Instinto, que la gente crea que va a ver un personaje a un marco muro, un tipo de éxito, un tipo que su válvula de escape es el sexo. Creo que esperan un personaje artificioso, un personaje emocional, y lo que se van a encontrar es un tipo frío, es un tipo sin emociones, es un tipo seco, y un tipo que, como espectador, creo que les va a ser un poco difícil empatizar con él. Entonces sí me atraía trabajar este género y este personaje desde ahí. ¿Cómo ha sido trabajar con Bambú y con Movistar? Pues estoy feliz, feliz. Mi descubrimiento, sobre todo Movistar, pero Movistar nos hemos conocido más tarde, cuando ya se ha hecho la serie, nos hemos visto más veces, pero con Bambú todo el tiempo, con Bambú, con Teresa, sobre todo, que es la que se ha hecho, en este caso, más cargo de instinto. Ha sido un trabajo... Ellos hacen una cosa muy buena y me parece muy inteligente, y por eso es que hacen muy partícipe a los actores del proyecto, no solo escojo a Mario o escojo a Blanca o escojo a Miguel Ángel, porque son conocidos, son una cara más conocida en el panorama nacional, y los pongo a ellos. No, desde el primer momento te hacen partícipes, te dejan opinar, se hacen reuniones, qué te parece, qué opinas tú, cómo ves esto, cómo ves lo otro. Son gente que te hacen partícipe de la familia, por eso lo dicen muchas veces, de la familia Bambú, y para mí ha sido un auténtico descubrimiento y ojalá me llamen y seguro, seguro que yo con Bambú voy a trabajar de nuevo porque ha sido un auténtico placer y sobre todo, en este caso, con Teresa. ¿Y crees que habrá segunda temporada distinta? Pues no lo sé, hasta los actores nos estamos dando esa pregunta. Yo siempre dije desde el primer momento, hablando con Bambú, que yo veía una serie corta, es decir, o veía una serie de una temporada o veía una serie como mucho de dos y tal vez de menos capítulos, no veo más. Entonces, ahora ya es, si hay la oportunidad de cerrar esta serie con el elenco, que sí tengamos la oportunidad de todos cuadrarnos una fecha y si no, yo creo que se quedaría en una temporada, pero no sé, yo esperemos que consigamos cerrarla en una segunda.